Dicen que esperaban la reacción desde que el gobierno comenzó a hablar del proyecto de regularización. Siempre a los que trabajamos en esto se nos preguntó, ¿hay alguna reacción en narcotráfico? Baza afirma que el suministro de marihuana al Uruguay, que principalmente llega desde Paraguay, está cortado. En Uruguay hasta ahora no lo habíamos notado. Hoy te puedo decir que se ha cortado el suministro de marihuana al Uruguay y que la estrategia del narcotráfico es cortarlo para lograr crear un mayor número de consumidores de otras drogas. Como por ejemplo pasta base y afirma que la estrategia es para asegurarse nuevos mercados. Como ellos responden a intereses económicos, la manera de minimizar su pérdida es tratar de crear en el intervalo que hay entre el anuncio de la ley y la puesta en práctica el mayor número de consumidores de cocaína y pasta base posibles.